Quevedo Informativo Yo lo que le dije a él Él estaba diciendo Que no hay autoridades Y que aquí no se estaba haciendo La prueba del COVID Que ven acá Si él como autoridad Él tiene que gestionar La palabra gestionar Busca la solución El día que yo Me encadené a la salud pública Hoy mismo en Villahermosa Están construyendo el hospital de Villahermosa Algunas veces no le gustaron eso Gente regidora de ahí Que lo que me ha entendido Hablando bonito por un micrófono No le gustaron eso A que lo hicieron de una vez A mí hicieron ya la prueba Buscaron la solución Porque yo hablé Ellos no le gestionaron Porque esos regidores Los nuevos se reúnen allá Tienen que buscar la solución Pelear por el pueblo Y a mí me van a matar Yo voy a pelear por Villahermosa Sea como sea Porque aquí yo estoy Yo no estoy me enterando Y que la sindicatora ha disfrutado No, no, no Nada de eso Ahora mismo no hay política Y que yo estoy defendiendo Y regalando cosas Porque hay gente Que hoy son políticos Hoy tienen cargos Que no se ven Pero ahorita en dos años Y tres años Se ven dando Y toda otra vaina Porque ellos están por política Yo no Pero ellos me pusieron El cacique El papá de los motoconches Porque yo siempre he dado La gente me conoce por eso Señores Yo no necesito un cargo Yo tengo ochenta empleados Hay gente que se molesta Hay gente que Son amigos de uno Que yo los quiero Muchos los amo No le digo su nombre Porque los amo Porque los voy a lastimar Porque defiende la gestión pasada Y defiende Estas gestiones Son como prostitutas Miren Prostitutas Defiende la gestión pasada Y están defendiendo esta gestión Miren Mejor yo no digo el nombre Porque lo quiero El trabajo que está haciendo La alcaldía aquí en Villahermosa ¿Cómo usted lo hace? Mira Vamos a dar un chance A Fabio Noel Porque está Lo que tiene apenas Son como cuatro o cinco meses Vamos a esperar De enero a febrero para allá Vamos a ver Lo que le hace Porque imagínate Es que así Yo no defiendo Yo mismo saqué A Johnso Castillo Del municipio de Villahermosa ¿Cómo? Yo mismo lo saqué Y espero que estas autoridades No se confundan conmigo Que yo no me vendo Por pesito Yo no Yo mejor doy Pero es prostituta de la política Yo no soy prostituta De los políticos No Yo no Y que lo que quiero Que les resuelvan a Villahermosa Que comiencen a A tapar los otros Que les hicimos todos O si no ellos no lo hacen Lo voy a hacer yo Les voy a Les voy a dar oportunidad De dinero Que comiencen a tapar Muchimos otros Que es aquí En la carretera de Villahermosa Que comiencen Ya está bueno Y muchas cosas mal Pero vamos a darle chance A mi amigo Fabio Moen Quevedo Informativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!